Lautaro Maylin. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estuvo Mex Urtis Berea en Sobre Dosis de TV el sábado pasado con nuestro camarógrafo Gustavo Faría. Justamente estuvimos entrevistando a él. El creador de la caña con ruda en C5N. No tomamos caña con ruda, pero Mex estuvo hablando de la situación económica del país. Mex, ¿cómo la pasaste en Sobre Dosis de TV? ¿Cómo te trató Luciana Robertito? Me trataron muy bien. Te vamos a mostrar algunos archivos. Quiero tu opinión. Claro que se puede porque todos hemos decidido cruzar el río del pasado al futuro. Y estamos más cerca que nunca. Más cerca de nunca de cruzar este río que nos impidió crecer durante tantos años. Deben tener un cuaderno donde distintos accidentes costeros y distintas inclemencias del tiempo se van usando como excusa para graficar de alguna manera de que vamos llegando. Es rarísimo. ¿Te dan ganas de cruzar o te dan ganas de pegar la vuelta si ves con el presidente? No, la verdad que me da mucha angustia. Es muy triste. Y estar diciendo esas cosas, esas frases de autoayuda y dar vuelta. Estamos mal, pero disfrutemos de este mal. O qué sé yo. O es un nubarrón y ya pasamos. Y ahora va a venir el día y no viene el día y no se sabe cuándo y la gente se está cargando de hambre. La verdad que no me produce gracia ni nada. Me produce mucha preocupación. Bueno, pinta horrible y para peor. Porque lo que quiere hacer es, tiene que haberlo hecho más profundamente y más rápido. ¿Viste? ¿Qué le pasa a usted que tiene la responsabilidad de un país cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer? Bueno, sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente y que van a un colegio a comer. Eso, eso. A mí me angustia igualmente ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas, puede salir al colegio porque ahora tiene el pavimento. Y antes tenía en la calle Barro que donde llovía no podía salir. Esto, que no es relato, porque este pavimento no es relato. Esto es real. Esto que estoy tocando acá es real. Esta ruta es real, ¿no? Ahora estoy lejos. Así que me voy a tocar la mano y me digo, esto es real, ¿ven? Lo pego acá, es real. No es relato, no es zaraza, esto está hecho. Se pasó de la pobreza cero a tocar pavimento y decir que es real. Y está bien, no tienen para comer, pero eso, que no se van a ensuciar más las zapatillas, aunque tiene asfalto. Me parece una irresponsabilidad muy grande responder eso. Y además no es toda obra que hicieron, no tienen nada, han hecho todo mal, han hecho todo mal. Debe desconocer que la gente saca créditos para pagar la luz o para salir de los problemas que él nos metió. Está desesperada. Entonces, yo creo que, qué sé yo, están hablando para ellos que, mirá, hicimos 30 calles con pavimento, ¿viste? Mirá, qué bien que se ve. Esto es lindo. Está muy bien. Y siguen sin ver que hay gente, que hay gente muriéndose de hambre. No sé cómo funciona la cabeza. Me cuesta muchísimo. Me cuesta mucho entenderlo. Agradecemos a Mex Urtiz Berea por la entrevista, la edición de Adrián Guillot y Leo Morales. Pensábamos tener una entrevista un poco por ahí más risuña, pero la verdad que Mex, con todo lo que está sucediendo en el país, se angustió demasiado. Pero escuchás al presidente Macri con esta cosa tan extraña, este discurso propositivo como quiere verlo él y ves la realidad, da un poco de bronca. Honestamente te digo, da bronca. Ahora el discurso es cruzar la otra mitad que falta del río. Sí, el tema es que lamentablemente en la mitad de los ríos, ¿no? Es la parte más profunda. Ya es cuando la mayoría queda. Vos pegarías la vuelta, decís. Es la parte más profunda. Es la parte más profunda. El presidente tiene un defecto que le sacó el bote a todos. Los remos a todos. Están los botes a la deriva, los que todavía pueden flotar. La mayoría se ha hundido. Está muy complicado el tema. Y da mucha... quien, digamos, no está todo el tiempo escuchando, da bronca. Ahora, ¿puedes decir algo sobre la pobreza multidimensional? Porque me parece que también hay que abordar el fondo de la cuestión. Se está diciendo que se resuelve con asfalto una parte de lo que significaría comer. O que en todo caso la cuestión del acceso a la comida no se resuelve, pero que sí se están resolviendo otras dimensiones de la pobreza como la cuestión de la vivienda, la cuestión del asfaltado, la cuestión de cómo vive la gente. Si uno mira los datos de la UCA, que son de hecho los que Brandoni, entrevistado por Iván, decía que la UCA cambió la medición. Es cierto, cambió la medición, dejó de medir por ingresos, mide multidimensional. Cuando uno mira la multidimensional de la UCA, que la tiene además de un plazo hasta 2010, desde 2010 para acá, no mejoraron esos indicadores. No mejoraron los indicadores de pobreza estructural según la UCA. Con lo cual, tampoco la UCA ayuda a poder justificar el discurso de hay más obras. Y además, los datos del presupuesto y los datos de agua potable, de redes de agua potable, tampoco acompañan ese discurso. Lo digo porque se ha comprobado que eso tampoco es cierto, y no me parece menor volver a recordarlo. Mirá, cuando un presidente, un estadista, no sabe contestar la respuesta a qué le dice un chico cuando le falta un plato de sopa, significa que no tiene la menor idea de las políticas públicas que implementó. Esta es la realidad.